¿Qué pasa con los empresarios? Que hay una diferencia entre ser valiente y ser fuerte, que hay una diferencia muy grande entre el trabajo y la efectividad o por ejemplo que hay maneras de llegar a acuerdos aunque no estemos tan claros en el cómo llegar a ellos, que a través de determinadas competencias podemos crear grandes resultados en la vida de otras personas. Como te decía y lo digo totalmente todo el tiempo, algunas personas vinimos para dejar huella, pero no hablo de huella en las personas que nos rodean, hablo de huella en cientos de miles de personas a lo largo y a lo ancho del mundo. Porque es lo que he venido haciendo desde hace más de 20 años y hoy traigo esta academia de mentores para que juntos podamos aprender el arte de sostener a las personas, pero también el arte de saber cuándo debemos soltarlas. Hay algo hermoso en mentorear a otros que es muy diferente entre dar coaching, dar terapia y te vamos a enseñar todo esto dentro de la academia. El mentorear a otros es saber que hay un hermoso espacio, que tú no solo estás mentoreando a la persona que está haciéndolo contigo, sino que tú estás creando una evidencia en ellos que van a crear resultados en otras personas aunque nunca te vean a ti. Esa es la vida de un mentor. Yo nunca trabajo para que esa persona logre resultados, sino para que todo su entorno diga, wow, ¿qué te pasó? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué tienes? Yo quiero de eso. Trabajo para que como mentor tú puedas desarrollarte a través de tu experiencia de vida y que no tus propias experiencias de vida muchas veces te hundan. La escuela de mentores es un espacio donde las personas que vienen a ti van a salir, no solo fortalecidos, sino van a lograr todos esos sueños que en muchas ocasiones abandonaron solo por una razón. Por no tener a alguien que le diga, yo estoy aquí. Un mentor es esa luz que se enciende al comenzar tu día y es esa hermosa armonía que al cerrar el día te hace sentir que tu día valió la pena. Un mentor es alguien que te acompaña, no solo en las buenas y en las malas, sino que te acompaña a que seas como ese duende de los sueños, que aunque los otros no lo sepan, está tirando muchísima energía, está esparciendo muchísima energía, está propagando muchísima energía en la vida de los otros sin que los otros lo sepan. Hoy te estoy invitando no solo a una academia de mentores para ti, para que puedas lograr a través de la gente que mentoreas resultados extraordinarios. Quizás te estoy invitando para que en tu propia organización puedas desarrollar las competencias necesarias, porque la gente quizás ya no necesita tanto conocimiento, sino necesita a alguien que los impulse a lograr sus propias metas para que tenga impacto en otros en su vida. El ganar, ganar ya no alcanza. Hay una nueva competencia. Ganar, ganar, ganar. Hoy te estoy invitando a esta academia de mentores para apoyarte en este arte de ser padre. Si hoy nuestros hijos quizás no necesitan solo padres, hoy tal vez necesitan un mentor. Estoy hablándote de una salida que puede ser para ti, pero quizás haya mucho más para otros, aunque todavía ellos no lo sepan. Esta academia de mentores está diseñada para lograr resultados fuera del promedio, ahora, mañana y siempre. Nos vemos en el camino.